Bien amigos, saludos, bienvenidos a otro episodio más de Abriendo el Podcast, este en particular por tener nuestro nuevo episodio de la segunda temporada en una nueva casa, como van a poder ver en el transcurso de esta segunda temporada. Gracias a los amigos de Génesis por hacer esto posible, por tener esta plataforma que la gente le ha llamado la atención en YouTube, la gente que siga comentando, que se siga suscribiendo al canal de Abriendo el Juego para que vean ahí los episodios de los podcasts. Saludando a Bianca está por aquí ya con su trabajo de Génesis encendido para presentar a este nuevo invitado. Listo para todos ustedes, estamos aquí nosotros con ustedes que ya somos familia, ¿verdad? Gracias por estar haciendo parte de este podcast, que ya usted vio quién es, porque usted entró al titular y ya se dio cuenta de quién estamos hablando, uno de los mejores peloteros de la historia de la República Dominicana, indiscutiblemente top 10 de la historia del béisbol de nuestro país y un jugador que tuvo 11 temporadas en grandes ligas, su juego llegó hasta Corea, México y demás partes del mundo. Feli José con nosotros, Feli, ¿cómo está usted amigo? Un placer, saludarte, estar compartido contigo en esta bella mañana. Oye, nosotros queríamos hace tiempo hablar contigo, porque tú tienes muchas historias que contar. Bueno, aquí estoy, gracias a Dios, para contar de toda esta buena experiencia sobre béisbol y la vida cotidiana. Lo primero es, vamos a poner a la gente en contexto como siempre lo hemos hecho, Ricardo, que la gente entienda. Hay una generación, Feli, ahora mismo que no te vio jugar. ¿Tú te retiraste en qué año? Bueno, yo me retiraron. ¿Cómo así? ¿2009? Oh, pues tú sabes que a veces uno se retira. Ahí empezamos bien. Uno se retira, tú sabes, cuando ya uno dice, bueno, voy a enganchar el comando ya, porque ya se me fue la emoción del juego. Ajá. De aquí me retiraron, creo que fue cuando estuve con el Estreo Oriental en mis últimos, creo que ocho campañas con el Estreo Oriental. Ajá. Ocho, nueve campañas, sí. Feli se retiró de la pelota invernal en la temporada 2005-2006. Sí, ese año me retiraron. ¿Pero cómo que te retiraron, Feli? Porque yo pensaba que podía jugar un año o dos años más. Y después de terminar pelota invernal, tú seguiste jugando en otro lado. Sí, porque yo fui a la league independiente de la Golden League y una buena actuación. ¿Y por qué te retiraron? Bueno, pues tú sabes que aquí, cuando tú das un rolling a segunda para doble play y te ponchan con un hombre en segunda, que tú eres veterano, y quizás el boye de aquí piensa que tú estás ganando mucho dinero, ya ellos mismos están pensando en que tú este tiempo estuviste. O sea, que en el momento que tú dejaste de jugar pelota invernal, tú sentías que tú podías producir más. Sí, yo sentía que podía jugar por dos años más, estaba pasando mal momentos porque tenía una lesión en el tendón de Aquiles. Como todo jugador se puede lesionar y puede tener, ah, ustedes pueden tener la misma situación que tuvo Kevin Durant con Golden State, que tuvo problemas en el tendón de Aquiles y no pudo ayudar, ahí fue donde perdieron el campeonato. Ah, pues tú estás enterado. No, porque yo soy una persona que siempre ha seguido el deporte, entonces por eso no gana el campeonato el equipo de Golden State. ¿Contra Toronto? Porque Durant porta a Toronto, porque Toronto, yo le doy el agradecimiento de que haya ganado, pero Toronto sabe conscientemente que ellos ganaron ese campeonato. Porque se lesionó Durant. Porque Durant se lesionó. Y Claytonso se lesionó. Y Claytonso se lesionó ya en el último juego que podía tomar un poquito de... Yo sé que tú se lesionó. ¿Tú es un analista de la... Sí, porque a mí siempre me ha gustado seguir el deporte. ¿Cuál es tu equipo de la NBA? El mismo, los jugadores de Golden State, porque tú sabes que yo jugaba con Oakland y ellos siempre estuvieron al lado del colegio. Y jugaron ahí, ahora se mudaron para San Francisco. O sea, también se mudaron para San Francisco, pero ellos estuvieron todo el tiempo al lado del colegio. ¿Cuál es el jugador favorito tuyo, Feli? ¿De NBA? El jugador favorito mío de NBA era Maggie Johnson y Karina Duyabalpe ese tiempo cuando yo era Laker. Ahora... En Vaguebol tú puedes ser pirata, te puedes cambiar para otro equipo. Sí, porque usualmente los fanáticos del Vaguebol son fanáticos de jugadores. Pues Lebrón está en Cleveland y se arranca para los Lakers, entonces de Cleveland arrancan para los Lakers. Sí. Pero tú coincidiste, entonces, jugando con Oakland, con un campeonato de los Lakers en el 89. Sí, pero yo era Lakers porque cuando yo pensé que yo estaba niño todavía, antes de ser jugador profesional de Vaguebol, que yo seguía el Vaguebol, siempre me gustaban los Lakers. Porque el Lakers siempre ha sido un equipo famoso aquí en República Dominicana, especialmente por Maggie Johnson y Karina Duyabal en ese tiempo. Es verdad. Y los Philadelphia Sisters eran buenos por Julie Irving. Doctor J. Entonces, Doctor J, que ahí era donde estaba siempre la pelea entre nosotros los muchachos. Ah, pero un analista de NBA. Yo lo sabía. Un analista de NBA. Entonces, yo seguía los Lakers en ese tiempo. Ya cuando se va Maggie Johnson y toda esa gente. Porque yo caigo a Oakland, entonces, al tener a los Warriors que no servían para nada en esos tiempos. Porque yo jugaba con Oakland y estaban los barrios al lado. Entonces, ahí yo fui enamorándome, enamorándome del equipo. Y en dos años que yo me quedé viviendo en Oakland, después de terminar la temporada, yo fui a par de partidos. Y me quedé siendo fanático después de que Maggie Johnson se fue, de los Lakers que se retiró y Karina Duyabal. Entonces, me pasé para los Warriors. Pues yo tuvieron una época. Pues yo tuviera una lucha grande, porque tuvieron mucho tiempo sin ganar. Pero Golden State tuvo una época que tuvo un trío bueno, que era Tim Hardaway, Mitch Richmond, el que lo llamaban Ron TMC. Y Chris Miulín, que era un equipo que corría muchísimo. Fue cuando ellos hicieron un sonidito. En el 90 fue eso. Sí, cuando hicieron un sonidito. Y de ahí para adelante se le complicó la vida. De ahí para adelante, más nunca. Duró muchísimo tiempo hasta que lleva Stephen Curry. Y en ese lapso, ¿de qué tú eras fanático entonces? Bueno, yo seguía, todavía seguía los Lakers en ese tiempo. ¿Jordan o Lebrón? No, con el amor. No, no, yo nunca he sido fanático de los Bulls. ¿Jordan o Lebrón? ¿Jordan o Lebrón? Bueno, yo lo voy a mirar de esta manera. Yo lo voy a mirar de que Jolan ha sido el máximo jugador de balonceto. Yo creo que en esa situación, como que Jolan implantó más respeto, como que él gusta más. Porque para mí, en esa situación, ellos han tenido su tiempo los dos. Es decir, Jolan tuvo su tiempo, donde fue un supercaballo, y Lebrón también ha tenido su tiempo. Entonces, lo que yo digo es que Jolan plantó una bandera mental sobre toda la humanidad, donde él se consagró como el mejor balcobolista de todos los tiempos. Ok. Y eso es lo que ha hecho Jolan. Por eso es que, en esa pregunta yo mismo no me gusta ni opinar de una manera muy reta, porque cuando era bella en la calle, la gente me va a estar diciendo, me va a estar diciendo, oye, tú te encontras Jordan. ¡Era un hater! Y además, usted sabe que Jolan andan aquí encima de nosotros todos los días, porque todo el mundo está comprando tenis Jordan siempre. ¿O tú te lo subes? ¿Tú tienes tenis Jordan, Feli? Todos los mútuos tienen sus tenis Jordan. No, no, yo no tengo. Bueno, pero tú eres pobre. Por eso, yo no tengo. Ah, ok. ¿Tú tienes tenis Jordan? Ah, claro. Es peor tenerlo falsificado que no tenerlo. No, no, no. Tienen el muñequito así. Esos son originarios. Eso es hablando de mentira, la gente. Pero tienen el muñequito así dando para arriba. Los tuyos no son falsificados. Bueno, pero hay que decir así para que no lo vayan a quitar, como si este país ahora iba a ir y me lo quiten en la calle. Sabes, mira, que te voy a poner algo en contexto. Qué bueno que nosotros lo reiteramos. Nosotros hemos tenido aquí peloteros de la generación de Félix, que, por ejemplo, Juan Fran, ¿en qué año tú naciste? 95. Ese muchacho no vio tu carrera, Félix José. No lo vio con él, dice. Quizá lo pudo haber escuchado con las estrellas. Y probablemente el que se meta en béisbol y lea sepa que Félix José tiene 60 honrones en la pelota invernal, que ganó MVP, que fue un tipo en Grandes Ligas en los 80, que tenía una característica que no la tenía muchos peloteros, porque desarrollaba poder, pero también se robaba 30 bases. Y ese tipo de entrevistas es bueno para edificar a gente que no vieron, no porque no quisieron, sino porque no le tocó la generación. Sí, pero si tú le preguntas a él quién es Félix José, él te va a decir quién es, que él sabe quién es Félix José. Ahora, ¿tú eres de los que te pone guapo cuando no sabe quién es? No, 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 yo no. Pero si tú le preguntas a él, mira, ¿tú no estás feliz si es pelotero? Porque él ha oído ya. ¿Con cuántos equipos jugó Félix José en la pelota invernal? No, ¿con cuáles? Está frío, Félix. No, está frío, aquí tiene que estar frío el estudo. ¿Tú crees que tú eres un top ten de la historia de la pelota dominicana? Bueno, si los fanáticos y los periodistas lo han considerado así, yo creo que sí, pero yo me siento que dio el todo por el todo por la liga y me siento orgulloso con el trabajo que hice. Entonces, tú dices que te retiraron. Tú fuiste yendo y viniendo en la liga en un momento. O sea, no jugaste todas las temporadas. ¿De tú jugar más que tú hubieses dado 75, 80 jorrones? Yo creo que sí, sí. Porque yo empecé muchas temporadas que las empecé como jugando en noviembre. Noviembre, exacto. Noviembre, exactamente, por ahí. Cuando eso no se estaba dando muchos jorrones tampoco. Yo estaba en el estado de Quiqueya. Estaba configurado en la liga porque yo empecé a jugar antes de llegar a la grande liga a la liga. Luego, después que uno se establece. En fin, yo no me quité nunca quitado. Yo duré dos años sin jugar. Yo sí duré dos años sin jugar. Dos años sin jugar más un año de elección y cosas así que tuve con el hombro. Es decir, que yo resté como tres o cuatro años sin jugar la liga. Ricardo, ese es el contexto. Eso es para poner en el escenario. Juan Fran, nuestro productor magnífico, dice que nació en el año 95. Por tanto, si nació en el 95, no vio jugar a Félix. Entonces, no vio a Félix jugar con el Licei en principio. Vamos a hablar del Licei. No vio prácticamente jugar con las estrellas. También vamos a hablar de las estrellas. ¿O tú por qué estás riendo? No, no, porque me siento contento. Cuando tú le dijiste, vamos a hablar del Licei, se rió. Puso una cara. Pero, de grandes ligas, Félix juega con uno de los equipos más populares de la época, los Atléticos de Oakland, quienes fueron campeones y fueron a tres series mundiales en forma consecutiva. Tres. Y en ese momento, Félix se hizo un figurón en la República Dominicana. Y alrededor de tipos como Ricky Henderson, Canseco, Choir. Ese ambiente, ¿cómo era, Félix? Y en ese Oakland, que era un equipo popular, además de todas esas figuras tan particulares que tenía. Un ambiente en el béisbol. Ese ambiente estaba, no estaba muy contaminado. Ese ambiente estaba bien, porque tenían un jugador como Ricky Henderson, Atlético de Oro, a mi primer entrenamiento que era de Liga Menores. Y Mamá Guaya lo llegué a ver cuando fue firmado de U.S. Team, que llegó a la Liga Internacional, que yo estaba participando en la Liga Internacional ese año. Es decir, me sentí bien, porque era un jugador que ya yo conocía, eran estrellas del equipo. Lo único que yo no conocía era Ricky Henderson, pero lo voy a comentar, porque era un jugador hecho y derecho, ya que era un jugador que robaba mucha base, bateaba, jugaba buena defensa. Y fue un alegro grande jugar con toda esa persona. ¿Cuál era el más disciplinado de todos? Entonces, déjame copiar a fulano. Bueno, Mamá Guaya es una persona bien disciplinada, Ricky Henderson también. Canceco, ustedes lo conocen, pero en ese tiempo, cuando yo, empezó con Canceco, él no hacía esos sonidos que surgieron tarde en su carrera. ¿Cómo era Canceco en la época? Porque era un figurón. Bueno, era un hombre que, bueno, ya ustedes pueden saber cómo era él en esa época, porque si él sonó en Amorío con Madonna, ya ustedes sabían lo que había. Entonces, ya que el hombre estaba... Mira, yo no me acordaba de eso. Estaba en sus tiempos, él estaba en sus tiempos. ¿Se ligaba en ese tiempo? Estaba en sus tiempos, porque si él sonó con la diva McDonald, ustedes saben que... ¿Y tú con qué sonabas? Yo con qué... ¿Ven qué iba a sonar yo? Yo tenía que estarme tranquilo, porque yo quería hacer mi carrera. ¿Y tú no sabes? No, yo estaba en nada. Yo tenía que seguir para arriba. Ese tipo un bandido. Él se ríe. Dice, Meli, ¿con qué hubo a sonar yo? No, porque estamos hablando época, famoso, joven. No ven el banco. Tipo con un carro seguro bueno, alrededor del Maguire, de blanco, grande, canseco. Ricky Henderson. Él, su hogar, hecho persona. Era Ricky Henderson. Sí, sí, claro. Entonces, Félix José, algo le tenía que caer. Se le pegaba su cola. No, siempre hay cola, siempre hay cola. Definitivamente tú sabes que siempre hay cola. Yo iba recogiendo lo que yo andé a... Yo, como uno va a hacer este tipo de entrevistas, uno se trata de prepararla e investigar cosas. Yo veo que el béisbol contigo no es un amorío inmediato. O sea, inmediato de que no fue tu primer deporte. Sino que tú empezaste a practicar otro deporte y llega el béisbol por eso. Hace la historia, Félix, para que la gente sepa cómo pasó todo. Sí, yo en la edad muy pequeña, practicaba en el Centro Olímpico gimnasia. Yo era gimnatista. Y yo, en un día feriado, salimos un grupo de amigos que vivíamos en la... Teniente Amado García Guerrero, hoy llamada 27 de febrero, frente a la ex clínica de Chan Aquino, el mejor cirujano que había en nuestro país, en Pá de Cáncer, muy buen doctor. Mi mamá trabajó en esa clínica también, en la lavandería. Entonces yo salimos a practicar la gimnasia ese día y cuando llegamos estaba cerrado el pabellón. Y nos fuimos caminando para... El Centro Olímpico era una atracción muy grande. Cuando lo hicieron, a la gente le gustaba mucho andar porque era alrededor de muchas áreas verdes. Que ahora es donde está Teofelta. La Kennedy además llegaba hasta la rotonda de la Barahona, donde está Café La Tacita, que era donde yo limpiaba zapatos. ¿Tú llegaste a limpiar zapatos? Sí, yo limpiaba zapatos en el café La Tacita. ¿Y tú lo hacías para ayudar a tu familia? ¿Tu mamá también trabajaba? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, yo lo hacía prácticamente por ayudarme a mí mismo, pero era algo que me mantenía entretenido y creo que fue buena decisión porque es algo que te unifica para el futuro. Yo creo que los trabajos de niños que yo hice, vender maní, limpiar zapatos, cualquier compra en los almacenes, me unificaron como hombre para seguir adelante. Y no cometer locuras o tratar de hacer cosas indebidas. O sea que tú ibas al Centro Olímpico, recién hecho porque Balaguer hizo eso para los 12 Juegos. Para los 12 Juegos, como el 74. ¿7-4? 7-4, algo por ahí. 7-4. Y todo eso alrededor de la monte todavía fue. ¿Cómo tú entonces conoces el béisbol? Que tú ibas por esa... Bueno, después que salimos, que fuimos al pabellón, el pabellón de gimnasio estaba cerrado porque era el día feriado y todo estaba cerrado. Nosotros nos dimos cuenta, como saben, que los muchachos nunca atendían cuando eran los días feriados. Los muchachos salían a andar. Nada más nosotros conocíamos sábado y domingo. Y salimos y dijimos, bueno, vamos quedando andando. Entonces éramos ocho y nos quedamos andando. Vivíamos en ese tiempo. Yo vivía con mi mamá en la Barahona, continente de Amado. Y el grupito era de por ahí mismo. Entonces, llegamos al play número dos y hallamos un grupo de muchachos que estaban jugando pelota. Y ellos me invitaron a un desafío a jugar. Pero ellos tenían los guantes y las pelotas, la verdad es que no tenían con quién jugar. Y como nosotros éramos ocho, entonces empezamos a jugar. A mí me tocó pichar. Era jugando pelota con blandito. Primera vez que tomo una pelota con blandito de poling, amigos. Me dijeron, Feli Moya, me decían a mí. Feli Moya, picha tú. Picha tú. Entonces, yo dije, ok. Y yo no me sabía poner el guante en la mano. Yo no me sabía ni poner el guante en la mano. Y un amigo mío, que vivía por allá, que le dice, nunan. Es que me dice, mira, tú te pones el guante así. Lo pones así, va. Entonces, yo empecé a parar la pelota. Te gustó. Y empecé ahí, después bateando. Desde ese día, Feli José se enamora del béisbol. ¿Del primer día? Del primer día. Es como descubrir tu pasión. Se enamora Feli José del béisbol completamente. Y me olvido de la gimnasia. Entonces, cuando los muchachos iban para la gimnasia, ya yo no quería ir. Entonces, me quedaba en el patio de mi casa. Siempre me quedaba en mi casa, en mi casa. Estaba bateando muchas piedras. Y empiezo a seguir la liga de béisbol dominicana. Que recuerdo como ahora. Fueron los años donde vino Kelvo Bakwa, Mike Cooper. Fueron en esos años. Porque yo me acuerdo de esos peloteros cuando los mencionaba. Fueron en ese fanático del equipo de los Tigres Liseí. Uy. Oh. Tío, porque eso fue en los 70, Feli, ¿verdad? Andan por ahí, sí. En los 70. Tú eres firmado. Sí, sí. Él es firmado. Y firma con el equipo de Oakland. Sí. Te firma Marichal, Feli, ¿verdad? Sí, Juan Marichal. Y la experiencia de cuando Marichal fue y te vio, te escanteó. A mí me cautela primero un bucón que tenía el equipo de Ophelia y Filadioca, que le llaman Difunto de Tor Hill. Va a San Luis con un amigo que jugaba béisbol, que le decían Celio de Sena, que era de San Luis, que fue firmado por Los Altos de Houston. Ajá. Y él lo llevó a salir para que nos viera un grupo de muchachos. Yo estaba metido ahí. Y nos trajeron de Quique Acevedo, que es el primer lecao que me ve. Ok. Quique Acevedo con los filas de Filadelfi. Lo ve y no nos gustó ninguno de los muchachos. A mí me dijo que tenía que correr un poquito más, güey. Jesús Alou trabaja para Quique Acevedo y luego, un mes después, lo hace escado, lo voy por el Montreal. ¿A Jesús? A Jesús Alou. Ok. A J. Alou. Entonces Jesús Alou va a San Luis preguntando por mí. Él fue preguntando por mí. Un muchacho que le dicen, Feli, Feli, Feli. Entonces le fueron diciendo, le fueron diciendo, le fueron diciendo, y Jesús Alou va a hacer un programa en el número 3 del Centro Olímpico. Cuando va a San Luis me invita a mí para que yo asista al programa y que me va a dar mi pasaje para que yo vaya. Y es donde yo caigo ya a un programa de béisbol con el J. Alou que trabajaba para la organización de los Cepos de Montreal. Es uno de los primeros escados aquí que hace un programita de béisbol. Déjame decirte algo. Porque yo me estoy dando cuenta. Aparte de Epi Guerrero. ¿Me estoy dando cuenta de algo? ¿Puedo abrir un paréntesis? Claro que sí. ¿Me lo permites? Sí, sí. Estamos entrevistando a Feli aquí y él, póngame el amplio, señor director. No, fue que hicimos un robo ni nada. Mira, Feli, él va hablando y lo va mirando a su cámara. Si se maneja, se maneja. Y va mirando a la televisión que también tenemos. Tú estás viendo el looking que tú tienes. No, no, nosotros cuando yo estuve en la organización del Toronto Blue Jays un año, que jugué con ellos, nos dieron clases de cómo tú actuar cuando tú vas a una entrevista. Así que tú míralos y tienes que mirar la cámara también. Feli, ¿tú eres de muchos reírte o no? Tú no te ríes mucho. Yo no era de muchos reírme, pero yo puedo tocar el tema. ¿Por qué yo no me reía? ¿Por qué? No era por nada malo, sino que una vez yo tuve una experiencia que cuando yo estuve con el equipo de Oakland, en el entrenamiento de Grandes Ligas, cuando Tony La Russa era el manager. A mí me tocó el entrenamiento con Tony La Russa, jugar con Tony La Russa. Entonces, yo me estuve riendo en el dogado, así, no sé. Entonces, me dieron el séptimo inning que iba a jugar y cuando me tocó un turno, pasó una jugada y yo me confundí en la jugada, como que no había toque y yo toqué. Y La Russa tomaba eso muy en serio, cuando se fallaba una jugada. O sea, siendo juego de entrenamiento. Él tomaba eso, una cosa muy en serio, cuando un jugador fallaba una jugada. ¿Y qué te hizo? No, él se enojó y entonces él me dijo a mí, después de eso, él me dijo a mí, el juego se ganó, pero entonces él me dijo a mí, a veces cuando tú estás mirando el juego, Félix, tú estás riéndote mucho y cosas así, tú tienes que estar atendiendo el juego. O sea, deja la checha en el dogado y ponte para el juego. Exacto, eso es prácticamente lo que él dijo, prácticamente lo que él dijo. Entonces, de ahí para allá yo descubrí que es bueno, porque a veces tú te pones a reírte o cosas así y pasa algo en el juego, que tú cometas un error, que tú hagas algo y siempre me ha venido una crítica de decir, ahorita estaba el chichando y riéndose, no estaba ni atendiendo el juego. Bueno, eso le pasó a Jermín Mercedes con La Russa también. Yo te vi opinando con respecto a eso en Instagram, me parece. ¿Qué te pareció eso, lo que pasó el año pasado? Es una situación muy difícil de uno final. Estamos hablando de un muchacho inmaduro, está en su momento bateando y llega a una situación donde el juego está veinte y tantas carreras, está pichando un jugador de posición, pues el manager no sé si le dijo que tomara un picheo, ¿verdad? Toma un picheo o batea en tres y dos, no sé cómo fue lo que hubo, si batea en tres y dos, toma un picheo. Lo regularmente era él tratar de batear en tres y dos, pero estamos hablando de un muchacho inmaduro, que está en su momento. Eso es como tú cometer un error, no fue que lo hizo de maldad. Ahora, eso tiene su mala acción práctica que pasó por Jermín, pero inmaduramente, no algo de que Jermín sabía, sino que inmaduro. No fue con intención. No fue con intención, sino una inmadurez, una inmadurez, un error de inmadurez. Sí. Entonces, mi pregunta siguiente es, la contra que tiene, si tú estás de 40 a 0, ¿tú crees que el piche te tira una retica en el medio? Dice, toma, de un gi que tú no has dado, tú no has dado gi en 25, en 30 turnos. Ellos te van a seguir haciendo bajo. Por supuesto. Que tú pelees por tu gi. Entonces, si vamos a poner esta situación, si en ese juego Jermín había estado de 7-0, o de 5-0, porque se hizo mucha carrera, se cogieron más de 5-6 turnos. Sí. Si Jermín había estado de 6-0 en ese juego, entonces, y él estaba ansioso de buque ese gi. Decimos, es una situación difícil. No, entonces te digo... Entonces, la ruta la miró de la manera de él. Sí, porque ahí... Para no faltar el respeto al manager del otro equipo. Pero hay que ponerse en el lugar de Jermín también. Pero hay que ponerse en el lugar de Jermín también. Que quiere dar su palo. Que quiere dar su palo también. Pero Jermín le está yendo bien. Y todavía lo acapara de que fue algo de una inmadurez. ¿Y qué te parece esto de las reglas escritas, de las reglas no escritas? De que tú no puedes... El juego está 8-0. Que tú no puedes hacer swing con el 3-0. Que tú no puedes salir a robarte una base. De que esto perreo. De que no se puede. Eso no lo va a controlar nadie. Ya eso lo dejaron salir. Ellos dejaron hacer eso. Ya eso va a seguir. Porque eso son los instintos de los peloteros. Eso es el que sale solo. Eso es el que parte del juego. Eso es el instinto de emociones que pasan. Pero es un perrón del juego. Y tú lo que... Sobre todo el pelotero latiendo. Esas son motivaciones de la adrenalina del juego. ¿O tú fuiste un perrón? Porque cuando tú te daban tu poche, tú estabas tranquilo para el lugar. ¿O fuiste un perrón también? ¿Cómo debe ser? ¿Tú perreabas mucho, Feli? No, no, no. ¿Sabes por qué yo le dije ahorita lo de...? O sea, quedaba parado. O sea, quedaba un jorón. O sea, quedaba todo el mundo para que la saquen. Si es para acá no parado, es lo menos que se hacía aquí. Es más de Feli. Ahora, ahora, Chami se ha brincado. Sí, claro. Exacto. Pero Chami perreaba. Y yo me quedaba parado. ¿Qué te gusta? ¿A ti brincao o qué ha te parado? Es lo que a ti te guste. Entonces, ¿cuál es el más perrón? Oye, no, el brinco, no, el brinco. El brinco. Oye, ¿por qué yo le decía a Feli lo de la risa? Mira, se está riendo. Feli se está riendo mucho. Y qué bueno. Cuando tú eras pelotero, Feli, ahí me tocó parte de mi inicio como periodista. Feli todavía estaba activo. Claro. Y Feli era de los peloteros que tú lo veías siempre carú en el play. Sí. Cuando digo eso, es que tú dices, entrevistá a Feli, o sea, ahorita no quiere. Dice que no. Tú sabes que en el momento de la pelota invernal tú andabas siempre... Tú tenías tu cara, ¿verdad? O sea, eso era adrede. Esa era tu forma de ser. Sí. Era mi forma de ser, pero no era que yo era malo por esto. Quizás no era nada. Si tú te metías en pánico, no era tu problema. Pero no era que yo te estaba diciendo a ti que te estaba rechazando entrevistas y nada ni nada de eso. No, no era pánico. Era lo mismo que le pasaba a Yermin. Que como era joven y estaba empezando en el negocio, tú dices, no, espérate. Este día Joséita también. ¿Tú tenías relación buena con la prensa? ¿Tú eres limpio? Yo siempre hablaba. No, no, yo siempre hablaba con la prensa. Yo nunca tuve problema con la prensa. ¿Puedo ser un cuento? Lo que pasa es que aquí había unos periodistas también, acuérdense que también eran perros calientes. ¿Igual que tú? Igual que él no, pero también el periodista no ha bateado. Que el periodista no ha bateado. Perreando. No. Que habían periodistas que estaban perros calientes. El Jen Rodríguez era un periodista, pero también era guapo. ¿Se acuerdan que el Jen Rodríguez decía? No, yo me lo contestó. Vengan todos. ¿Ustedes acuerdan que el Jen Rodríguez? Están entrevistando a Feli, Frank Atillo, entrevistando, bueno. Están ahí atrás del Juan. Voy a bloquear a nombre, pero no voy a decir la palabra tal cual. No des rías, que tú sabes muy bien. Oh, y está ahí Feli. Oye, Feli tiene otro. Oye, muy bien, este juego. Oye, pero fulana, ¿qué pasó? Ah, se entretuvo. Se fue, se le fue la mirada. ¿Y él en vivo? En vivo. ¿Tú te acuerdas de eso, Feli? No recuerdo eso, pero... No recuerdo ese episodio, pero... Ah. Pudo haber sucedido. Ah, ok. Ok. Vamos a hablar de Pelota Invernal. Claro. Vamos a hablar de Pelota Invernal. Este contenido está sabroso. Tú tuviste dos equipos. Bueno, están aquí. Tres y Lisei. Tus inicios fueron con el equipo de los Tigres de Lisei. ¿Cómo tú llegas a Lisei? Porque en esa época no había draft. Y mira las cosas de la vida. Tú debutas con el equipo del que tú eras fanático. Ese proceso, ¿cómo fue? La gente lo que no sabe es que antes de yo llegar a Lisei, cuando Marichal nos firma a nosotros, se oía mucho que el Lisei tenía muchos propuestos. Exacto. Porque el Lisei estaba aliado a los Dodgers. Los Dodgers tenían una cantidad de propuestos aquí inmensa. Ajá. Por Rafael Ávila, que firmaba muchos buenos jugadores. Epi Guerrero firmaba muchos buenos jugadores. Y todos los peloteros pertenecían al Lisei, porque Monchín era una ancla demasiado fuerte en la pelota dominicana. Y Monchín acaparaba a casi todos sus jugadores del Epi. Ya tú puedes decir, el difunto Otavio Fernández pertenecía al Lisei. Sí, sí, sí. Era Epi Guerrero. En esa época, para explicarle a la gente, hay una generación que no lo conoce, los equipos tenían acuerdos con... Las organizaciones. De grandes ligas. De grandes ligas. O sea, el escogido tenía un acuerdo con Montreal. Con Montreal. La Sagra tenía un acuerdo con los piratas de Pittsburgh. Con los piratas de Pittsburgh. Por eso la mayoría de refuerzos eran antes de esa organización. Y las estrellas tenían acuerdo con los Dodgers. Y las estrellas tenían acuerdo con los bravos de Orlando. Exacto. Los Dodgers y el Lisei era el fanático azul. En esa época era Dodgers y... Y Toronto. Y Toronto. Toronto Blue Jay y Monchín acaparaba ese apartamento ahí. Las águilas no tuvieron acuerdos con Cleveland. También. Porque Chilote trabajó muchos años con Cleveland, con los indios. Claro, claro. Pero antes eran los piratas. Antes eran los piratas. Sí, de los 70. Porque los 70 eran los piratas, eran los número uno. Traían muchos buenos peloteros. Omar Moreno, Will Steyer, René Stene. Dave Parker. Dave Parker vino aquí también a jugar. Muchos buenos peloteros trajeron. Ellos trajeron muchos buenos peloteros. Entonces, como el asunto con el Lisei, Feli, que lo que tú ibas a decir, que lo que mucha gente no sabe... Él está haciendo muchos cuentos para no llegar al meollo. Eso es lo que yo lo conozco. Es lo que está viendo, es que es un cuento que yo, que me preparé. Y es lo que no quiere meterse al meollo para que no pase la entrevista. Y no quiere hablar de eso. Entonces, yo le dije a Marichal que yo creía que él me dejara firmar con el equipo de estrellas horizontales. Ah. ¿Y por qué? Porque yo voy a decir que podía tener más oportunidades que en el Lisei. Ok. Entonces, se embalaron y se me pegaron como dos, tres amigos, como cuatro más. Nos fuimos para San Pedro, nos presentaron allá. Y todo fue bonito en el día de la presentación. Y ya en la noche andábamos con la maleta para arriba y para abajo, que no sabíamos dónde nos quedó. Y al final, llegaste. Nos quedamos en una pensión en la independencia allá en San Pedro. ¿Pero cuatro menos juntos? No, una pensión de pelotero. Ah, la pensión de pelotero. Nos quedamos en una pensión en la independencia. Una señora muy agradable que nos deja quedarnos allá. Y vamos a practicar Tétolo Vargas por la mañana. Ok. Ya para pertenecer a la reserva del equipo de estrellas orientales. Entonces, eso fue antes de viajar allá, porque nos firmaron. Antes, mucho antes de viajar allá. Y el dueño de la Secretaría oriental en esos tiempos, el señor Antún, supuestamente la señora, como que no quería que nos quedamos ahí porque la pensión era un poquito cara. Ok. Yo tuve que viajar de San Pedro a la capital a hablar con Juan Marichal, mi scout. Porque la señora no hubiera dicho que el señor Antún... ¿Ese era muy cara la pensión que no podía estar ahí? Sí. Y que él no se hacía responsable. Bueno, entonces, pues yo vine donde... Miren lo barato que estaba la cosa en ese tiempo. Yo vine donde Juan y teníamos una semana ahí. Entonces yo le dije a la señora, ok. Y la señora dijo, porque él fue en la noche y no estábamos durmiendo. Pero quedamos mañana. Y ella dijo, bueno, pues yo no lo puedo botar de aquí a ellos. Yo no puedo botarlo aquí. Yo hablaré con ellos mañana, pero yo no los voy a sacar ellos a esta hora para afuera. Entonces, cuando ella nos lo dijo, yo vine donde Juan. Y Juan me dio el dinero de pagar lo que nosotros hubiéramos consumido por la semana. Y fueron con estadía, me acuerdo yo, vivienda, estadía y comida. Arte y comida eran 117 pesos. Oye, eso. ¿Eso que tú pagas ahora mismo al haitiano para el recorte de tus cabellos? No, es más de ahí. ¿Cuánto tú gastas en cabello? No, en cabello son 300 pesos el corte. Y el swing, entonces, luego lo... Porque a ti se te nota que te das cuido. Sí, pero eso viene importado de Estados Unidos, esos productos. Eso no se compra aquí, eso viene importado de Estados Unidos para poder llegar a tener este look. ¿Qué es lo que es? ¿Eso es creatina, Feli? Una creatinina, tranquilo, frío. Ok. Está duro. Está bien. Me dijeron que tú... Yo te había teñido de amarillo, de rubio. No, no. Un poquito de hacer like para que envíe el look. Pero tú puedas hacer la historia que tú hiciste fuera del aire de por qué tú dejaste de ponerte el rubio. Ah, porque la señora que... Mi vecina que vive debajo de donde yo vivo, ella me aprecia mucho. Pues yo soy muy buen compañero, un buen vecino. Y yo, ella vive sola ahí. Ajá. Y yo siempre estoy tocando en la puerta, entendiéndole y trayéndole cosas de la finca, frutas. Ahí está bien, y eso, ajá. Ella me tiene mucha estimación. Ok. Y yo la respeto mucho. La señora es italiana. Entonces, ella me dijo... Me dijo... Ella me miró un día que yo tenía la edad. Entonces, ella me dijo... En pocas palabras, me dijo... Como... Me gusta el look que tú te dices el otro día, que se te veía bien cuando tú luces en el aire negro. Entonces, ya yo me di cuenta que era que... Que suena, quítate esa baile. Que suena, como que se dice... Tú estás muy viejo para tener esa baile. Ajá, 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 ajá. Ah, ok. Ok. Entonces, Félix, tú juegas con el Licei. Llegas a jugar con el Licei. Y impactas. Impactas con el Licei. Te vuelves a popular. Un Licei que tenía a un grupo de peloteros, también populares. O sea, grandes. José Rijo. JR. Campuzano. Campuzano. O sea, un equipo... José Oferman. Mi amigo, no. Oferman no estaba en ese sitio. No llegó más para adelante. No, es más para atrás. No estaba en esa generación. ¿Cómo va para atrás? Es decir que no estaba... No era de esa generación. Todavía no existía. Ok. Ok. O sea, es más joven. Oferman más joven. Es más joven. Sí. Y ahí llegas y el Licei... Supuestamente en edad. Ah, en edad de pelotero. Exacto. ¿Qué tú estás diciendo? Sí. Sí, yo estén. A tu trago. Y... Bueno, el Licei te va bien. Combinación de grandes ligas. Licei y Félix José se hace un figurón de la pelota dominicana. Tú, transitar en el Licei, ¿cómo fue? Bueno, transitar en el Licei... Algo al principio un poquito extraño, un poquito difícil. Tú vas a hacer tus sueños regalos cuando tú llegas a una edición, pero... ¿Hay presión en el Licei? Hay presión, sí, claro. Un equipo que está en la capital, un equipo reconocido a nivel de todo el país, de fuera del país. Un equipo que es muy tradicional. Igual que las aislas de la Cibaneño, el equipo de los Leones le he cogido. Ajá. Entonces, tú entras al equipo de Licei con un fanático exigente y tener la suerte de tener la mente... Yo, pues, rompí rápido. Sí, estuve preparado. Tenía mucha hambre de ingresarme y, gracias a Dios, las cosas me salieron bien. ¿Y qué pasó, Félix? Félix, que tú en un gran momento, un buen momento como pelotero, el Licei te deja libre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando el Licei me deja libre... Yo no estaba teniendo los años que yo estaba... Que yo estaba supe a tener por una caída que tuve en béisbol después de la huelga en 1994. Y jugué varios años, los aislas se me han disparado un poquito. Aquí se mira mucho eso, que el jugador gana mucho dinero. Es algo que ellos a veces no te dejan llegar si tú no continúas produciendo. Tú dijiste en una entrevista, tú, de tu boquita de comer, que caíste en depresión luego de que el Licei te deja libre. No, yo no caí en depresión con el Licei me deja libre. Recuérdense que yo había caído ya... ¿Con los de Kansas? Con los de Kansas City. Con el Relief de Kansas City, que me da Kansas City, en el año, creo que fue el 95. Pero yo venía de tener una buena temporada en el 94, que fue el año de la huelga. Que tú proyectabas tener tu mejor temporada. Una temporada muy buena. 3-0-3, con... 11-0-1, 55, 30 dobles. Usted sabe tu número. 29, bases robadas. O sea, es una temporada que el Sporting News proyectaba a Félix José, si no me firmaba Kansas City, un Rayfield todos los días, en cualquier otro equipo, en Grandes Ligas. Pero es para bueno que tú pongas a la gente en contexto, Félix. ¿Qué fue lo que pasó con Kansas? Porque después de tú tienes ese temporadón, Kansas como que truqueó para no pagar, ¿verdad? Bueno, Kansas dijo que no tenía dinero. Ajá. Entonces Kansas dice que no tenía dinero y lo que tenían, no sé, no tenía dinero y... Y lo que me ofrece es bajarme el salario. Me ofrece bajarme el salario. Tú viniendo de tener tu mejor temporada. Una buena temporada. Yo hablo con mi abogado. Yo no sé de economía. El que sabe de economía es el abogado. Recuerden esto, señores. Yo lo que tengo que poner es mis números para que el abogado pelee por mí y me consiga mi dinero. Yo sé que valgo dinero porque puse mis números. Pero el abogado que más o menos tiene que saber cuánto yo valgo. Es decir, cuánto... Porque él es el que sabe de eso. Para eso tú lo contratas a él. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Entonces el abogado... Y tú tenías ya también un 2-0 en Grandes Ligas. No fue que tú... Entonces cuando yo me voy... Cuando Kansas City terminamos ese año. Fue el año que Kansas City jugó muy bien. Kansas City gana 15 jugos en línea. No sé si ustedes recuerdan esa temporada donde Kansas City ganó 15 jugos en línea. Y pasa como de cuarto o quinto lugar. Y ya estamos a medio juego de Chicago. Y primero en el Wild Card. Estábamos jugando súper bien. Y ellos me mandan a decir con Luis Silverio. El escado de... De Kansas City en esos tiempos. Que jugó con las águilas, Willy Silverio. Y me dice él que ellos te quieren firmar otra vez. Y... Pero ellos... Quieren que tú... Hacerte un P.I.K. Como que te van a dar el salario. ¿Cuánto tú...? Tú te molestaste. Yo no me molesté. Yo lo que dije. Pero... ¿Cómo tú vas a tener una buena temporada? Y tú... Y tú vas a estar... Yo sé que la cosa está mala. Pero ¿cómo tú me vas a bajar el salario y yo tener una buena temporada? No, yo no me diga eso no pasa. Entonces, yo estoy en uno de los top mejores Rayfielders en la liga. En el cual yo... Vamos a poner que la economía del borde estuviera mala. Pero ayer va a haberle acabado de dar 22 millones de dólares. En ese año, en Houston. Y yo te digo... ¿Están llamando a Feli? ¿Quiénes son los que te llaman? ¿Quiénes son? No, quién sabe. Hijo mío está aquí. Mi hijo se encuentra de visita en mi casa. ¿Todavía te llaman chicas? No, no, no. Ya eso pasó de moda. Eso no se usa. ¿Estás retirado? Ya, tú te retiraste ya. Porque tú estás quieto. Está tranquilo. Entonces, a Feli le coincidió el tema con Kansas y el tema con el Licei. Te coincidió el tema de que tuviste un tranque con Kansas. El Licei te deja libre. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tú enfrentaste eso? ¿Te chocó? ¿Te dio duro? Bueno, el primer golpe es de Kansas. Porque el Kansas de Jamei libre no era problema. Porque yo estaba confiado en que yo iba a tener una buena temporada y podía firmar con otro equipo. El problema fue el bloqueo que se me formó. El bloqueo que ellos me hicieron. De que nadie me firmara. Entonces, fue un bloqueo que sube muchas cosas. Yo paso ese año por un divorcio. Que es el divorcio con la mamá de mi hijo que se encuentra en este momento ahora en mi casa que me está visitando. Ya tenía la agencia de Libra con Kansas. Yo estoy mirando nuevos horizontes. Es decir, yo hice mi trabajo. Y digo, bueno, estaré con cualquier otro equipo. Porque ya yo tenía la revista de Pony View donde había proyectado todos mis números y todo. Yo decía, yo no voy a tener problemas. Lo que tienen que tener problemas son aquellos que tuvieron mala temporada. Vino la huelga. Tú tienes mala temporada. Oh, pero los peloteros que tuvieron mala temporada como Mike Debrue, Eddie Anthony, que venían 236 y 203. Consiguieron más dinero que yo. Una locura. Tú sabes que... Eso fue el abogado. Eso tiene que ver el libro del abogado. Usted es el abogado que me está llamando. Y cuando ve que se está poniendo una cosa difícil, en la forma que él se expresa, es como una forma como... Como que yo soy que tengo la culpa. Y no solo que a ti te desindicaban como un hot dog. No, no. Yo nunca tuve eso. Yo no tuve nunca... En su momento, no. No, yo no tuve que el problema de hot dog. Yo nunca tuve una playa con ningún... Con un pinche contrario. A mí nunca me votaron en un juego de grandes lindas de un ampalla. ¿Tu carrera completa? No me votaron en un juego... No, aquí en la liga me quedan así. Y quizás en México. Y en otra liga por ahí. En liga menores. Pero en la liga a mí nunca me votaron en un juego de grandes lindas. Nunca me votó un ampalla. Tú sabes que por tiempo podemos ir acelerando un poquito para ir atacando un par de cosas. Tenemos 45 minutos ya, ¿verdad? 4-4, perfecto. Y hay muchas cosas que contar todavía de tu carrera. ¿Todas? No, no. Queda todavía la... Podemos hablar en tu be continued también. No. ¿Tú qué? Tu be continued. Pues tú hablas mucho inglés, Felipe. ¿Y tú llegas tú hablando inglés? Pero todo el tiempo. Fíjate que él va a mencionar las palabras en inglés. Él habla como entre español y inglés. Tu inglés... Yo lo siento que está bien. Él ayer me contestó a mí que en inglés. La cultura, la cultura cambió mucho después de... ¿Tú viviste en Estados Unidos? Entrar al 18 de los años en Estados Unidos cambió mucho la formación de la vida mía. Ok. ¿Y tienes el inglés en tu vida? Sí, definitivamente hay que tenerlo. ¿Tú ves películas en inglés con su título? Sí. No, no. A mí me gusta oírla... Ajá, en inglés puro. Sí. Ajá. Siempre me han mantenido así. Por ejemplo, ese hijo que te está visitando vive en Estados Unidos. Sí, ese es americano. O sea, tú tienes que... ¿Y tú vas frecuentemente a Estados Unidos? Sí, es grande. Ya es un hombre, pero... No, te digo tú, vas. Sí, yo voy, claro. O sea, que tú vas a las redes de Félix José. ¿Cuál es tu red en Instagram? Tú sabes, Félix José... Félix José 34. Yo entré ahorita al Instagram de Félix... ¿Qué tiene Félix? Y hasta me confundí. ¿Cómo así? Porque Félix tiene varias fotos de una fémina popular y conocida que le dice, mi morena, mi bella, mi abogada. ¿Y quién es esa? Jenny Berenice. Ah, que ustedes son panas. Es el crush. No, es una persona que... Jenny Berenice es el crush de Félix José. ¿Enamorado o así, hombre? Y la admira. La admiro. Es un tema de admiración. Tú no puedes venir a cambiar las cosas así en estos tiempos. Me tenés un lío, Félix, tú. Porque tú vas a meter un lío. Bueno, porque tú me vas a calentar. Porque es como tú vas a venir a hacer cosas. Yo la admiro porque es una bella persona. ¿Ustedes se conocen personalmente? No, pero la persona que está haciendo las cosas bien hay que admirarla. ¿A ti te gusta su forma de trabajo? Yo tengo la educación de admirar a la persona que hace las cosas bien. Gracias a Dios me ha educado para eso. Ah, mira, qué bien. Mira, mira esto. ¿Cómo el asunto? Déjame verlo, hombre. Mira, mira, mira. ¿Qué dices? Oye lo que dice el mensaje. Mi reina en trabajo. ¡Para sueguinta! Pero eso es un buen mensaje. ¿Qué dices? Ah, pero tú no... Eso es un buen mensaje. Mi reina en trabajo porque está trabajando. Ok. Y esto te da admiración. Ok, ok. Está bien. Mira ahí con una gorra. Mi campeona. Ah, pero son varios. Pero mire. Mire la... Son varios. Mi campeona. ¿Qué le estoy diciendo? Pero una admiración muy... No puede decir por una cura, mano. ¿Qué dices? Vamos para la otra etapa. ¿Hay Javitra en la pelota dominicana? La pelota dominicana siempre ha existido en Javitra. A los jefes le encantan que le cuente. Dice Arroyo que hay Javitra en la liga dominicana. Arroyo siempre está hablando. Nunca se dice que haya la boca. Pero es un hombre que tiene muchos años en la pelota, Arroyo. Sí, pero es que si es... La gente habla por lo mismo que ejerce. ¿Cómo así? Pues si hay Javitra es porque tú estás ejerciendo. Ok, ok. Si hay Javitra es porque tú estás ejerciendo. Yo soy pelotero. Yo no tengo ningún Javitra. Ok. Una gente que está diciendo si hay Javitra es porque ejerce esa rama. Si conoce eso a la perfección. Es porque ejerce esa rama. Entonces, él tiene razón en decirlo. No le dé más cuerda a Feli ya. Está pelvazo. No, no, no. Yo no estoy diciendo nada. No le dé más cuerda a Feli ya. No, acuérdate. Estamos compartiendo un buen contenido. Un buen conversatorio. Yo estaba dormido y yo no quería venir. Ahora me está gustando la chelcha. Me está gustando la chelcha. Y deja que esto, Feli, pásala. Oye, para resumirlo. Como dijo Javitra. Tu mejor época de la pelota de Javitra. Ya no dije que Javitra. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo. Si tú estás hablando de una cosa. Ok. Y tú dices que en la pelota de Javitra y tú tienes conocimiento de lo que está pasando. Pues tú estás metido en la batida de eso. En una batida que hagan de lechosa con fresa. Tú también eres o lechosa de fresa. Ya, ya, Feli. Suelta el tema ya. Suelta el tema. Oye, además él no ha bateado para él estar hablando así. Bueno, tú has mencionado eso varias veces. Claro. Tú eres de los peloteros que te... Pero fulano no ha bateado. No, porque los peloteros aquí los tienen en internet como que son sultanes. Perritos sultanes. Ajá. Están equivocados. Nosotros somos los que ponemos el show aquí. Somos los que tiramos al terreno, tirando de cabeza y a borrones. Pero tú tienes que saber que si no es por la prensa, ese show no se ve. Que ustedes están equivocados con la prensa también. La persona se le guarda su respeto siempre y cuando ellos se respeten también. Es lo que te digo. Dale, hombre. Oye, ya, yo lo tiro así que parece que yo estaba bien. Parece que tu programa es de borrachón. ¡No! 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 Pónchame aquí en corto, por favor, para yo decir algo feliz. ¿Quieres hablar de la estrella de Diorito y no me deja? Sí, sí, sí. Los mejores años tuyos, los mejores años tuyos, lejos, fue después que el Licei te deja libre, tú pasas por el trance, un tema personal, que hablaste de él. Y cuando Félix José llega a la estrella, en VIP dos veces... Nadie ha hecho eso aquí, ya recuerdan. Que son consecutivos. Nadie ha hecho eso. Yo vine preparado aquí a la entrevista, no es para que tú me vengas ni qué. Nadie ha hecho eso aquí. No, no, no. Yo no quiero que tú lo sepas. Yo lo que tú... No, yo sí lo sé. Yo lo que quiero que tú sepas es que nadie ha hecho eso. Yo sí lo sé. Lo iba a decir. Déjame decirlo. Félix José ganó en VIP. Los tuyos fueron un año ahora y cinco años después. Claro, tú eres un echador de vainas. No, ya no. Poniéndolo claro. Félix ganó en VIP corrido. Ajá. Y Félix es líder de la mayoría de departamentos. Coge, de la mayoría de departamentos de la estrella. ¿Tú eres líder de home roll de la estrella de por vida? Sí. El hombre, zapatio. Encluchó mal. ¿Cuánto? ¿48 o la estrella de la estrella de félix? ¿O 49? 47 de home roll de la estrella en ocho años. ¿Líder de home roll de todos los tiempos del equipo? Sí, sí. Líder de home roll de unas cinco temporadas también con 13. Ajá. ¿Qué pasó que tú con la estrella te tapaste así? Ah, porque eso no lo claro. ¿Te picó el orgullo, el tema en Licei? ¿Empezaste a trabajar más? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo nunca hubiera sabido que era una depresión. Me dio depresión después de todos los relíes que me cayeron. Es normal. Es normal que después que tú estés en el estado que uno estaba, le quiten la cosa de una mano, que eso fue lo que yo pensé que me pasó conmigo. Ajá. Se te van los amigos del lado. Ajá. Sí, eso siempre sucede cuando ya hay... Que no son amigos, que son gente del momento. Que no son gente que llegaron del momento para... Yo aprendí tanto de esa situación que la superé, pero aprendí de ella. Yo aprendí de ella para seguir hacia adelante hoy en día de la manera que he seguido. Gracias a Dios. ¿Y tú te pusiste mano de profesionales, Félix, para el tema de la depresión o no? Visité a un psicólogo una vez, visité a un psicólogo una vez. En esos tiempos, para enfrentar esa situación, tuve un par de visitas, tres o cuatro. Hace 25 años de eso, ¿verdad? No existía esta apertura de que la salud mental hay que perseguirla. Que es lo primordial y lo principal en el béisbol. Y en la vida cotidiana. Yo escucho una historia que te hiciste, que alguien te tocó la puerta. Cuando filmo con el equipo del Estrella Surrentales, que por mi hermano y querido compañero, amigo de siempre, Alfredo Griffin, que es que me lleva al equipo del Estrella Surrentales, porque él es el manager del Estrella. Y él que me lleva. Me llama el papá de mi, que es otro amigo, gran amigo, Stanley Javier, Julián Javier, que es el manager de los gigantes. Sí, digo yo, él fue el primero que me llamó cuando le dice que me votó. Él me preguntó que qué pasó. Y dije, bueno, pues me votaron. Y él me dice que qué pasó. Yo me ayer raro que me pregunte que qué pasó. Porque me votan. ¿Verdad? Él es un béisbolista. Él fue un béisbolista. Tiene que ser el despido de un equipo que ha producido más para otro. Pero aquí se la estaban dando en caballo, que cuando votaban un pelotero, que llamaban a otro para la reputación, pidiendo en caballo los gerentes de aquí. Eso pasó todavía. Los gerentes de acá habían en ese tiempo. Pero cómo así, explíquese, Jim, Feli. Que estaban como... Tú sabes que cuando a ti te dan un equipo, siempre para el otro equipo contratarte, que llama al otro. Ah, que para la recomendación. Que para la recomendación. Pero ellos, que eran unos sinvergüenzas todos. Los gerentes de la época. Eran unos sinvergüenzas toditos. ¿Y por qué? Los voy a dejar ahí. ¡Ey! Entonces tú terminas en las estrellas. Porque el tiempo habló por ellos. El tiempo habló. Cuando a mí me gustaron del equipo de Licei, ¿quién eres gerente de Licei? A mí me encanta que él está mirando la cámara. Me gusta eso. No, 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 porque eso es así. Eso fue clase que tomé. Oye, hasta eso que estamos en otra cosa. Ok. Cuando a mí me gustaron del Licei, ¿quién eres gerente de Licei? ¿Quién era? ¿Quién eres gerente de Licei? Recuerdo, dilo tú. ¿La última temporada? ¿Pero tú no te recuerdas? La última temporada tuya fue en el 96. ¿Quién eres gerente de Licei en el 96? No, dilo tú. Si ustedes no se acuerdan, yo lo voy a decir. No, yo no recuerdo. Él y Toledo. Era Toledo. Era Toledo, ok. Que me conoce desde niño ahí en el número 3. Pero yo no he hecho la culpa a él de que a mí me votaran que fue él ni nada de eso. Yo no estoy echando la culpa a nadie. Si había que votarme porque ya yo no estaba dando, pues está bien. Porque así es el béisbol. Yo nunca hablé mal de Licei cuando Licei me votó. Pero el futuro no lo dio ahora. Entonces nunca me vieron a mí hablando, a mí diciendo. No, no, no. Oye. Yo cuando fui un periodista y me entrevistó a San Pedro y me dijo a mí que si Licei podía tener. Yo dije, mira, fue un negocio. Yo jugué para ellos. Ellos nunca, yo no puedo ponerme a hablar de que Licei me debió dinero. Licei me trató muy bien. José Manuel Fernández me trató muy bien. El difunto de Ramón Naranjo me trató muy bien. Monchi Pichardo lo quería muchísimo. Ahí están tres personas que yo le he dicho a usted que estuvo como gerente. El señor D'Ancredo también se portó bien. Sí, sí, pero Licei se equivocó. No, Licei se equivocó. Claro, tú mejor el año vinieron después de ahí, Fer. Oye, pero Licei, a veces, a veces, hay que mirar las cosas como deben ser. A veces, a veces, un buen, un cambio le hace bueno a un jugador. O sea, tú necesitabas un cambio. Yo quizás necesitaba un cambio. Un cambio de escenario. Porque yo tenía mucha presión en el equipo de los tíos de Licei. Ok. Aparte del dinero que ellos me pagaban, que ellos pensaban que al ganar tanto dinero. Dios, en el tiempo te dio la razón. Porque cuando entra, cuando entra, cuando entra un género de nuevo y ve este salariote tan grande y no ve la producción y tiene sus personas al lado que dicen, este hombre gana mucho dinero y no está produciendo lo que tiene que ser. ¿Tú llevaste tu número? ¿Cuánto tú ganabas ese tiempo? ¿Cuánto era el salariote? ¿El salario? Sí, ¿cuánto era la época? De eso hace 20 años, Feli. ¿25? Sí, pero yo fui el primero que dio los 100 mil pesos aquí en esta liga. O sea, ¿cuánto tú ganabas esa época? El primero que dio los 100 mil pesos en esta liga fue el primero que dio los 100 mil pesos en esta liga. ¿Tú eres el mejor pagador en la época? Sí, claro, duré como 4 o 5 años. ¿Y por qué tú te ríes? Y mira la cámara. Y aquí vamos a mirar, aquí vamos a mirar a los muchachos de la computadora que está allá. Ok, ok. Entonces, oye una cosa. Usted va para la estrella. Oye bien, se ha demostrado. Feli con el Liceo, 12 honrones. 14, 14. 14 fueron. Son 14. Tú también enteras. Aquí yo tengo 12. Tú también enteras que yo. 12 con el Liceo y 48 con las estrellas. ¿Eso suma? 60. 60. Son 60, Feli. Ah, pero tú estás correcto. Yo te dije que hoy está 48 con la estrella y me dijiste que 47. Fueron 47 con la estrella y 14 con el Liceo. ¿Cuánto se dijiste 61? 12 y 48, son 60. Son 60. Ah, pero me quitan uno. Que son 60, Feli. Me quitan uno. No, no, no. Son 60. 12 y 48 es el pelotero que tiene más cuadrangulares luego de haber sido dejado libre por un equipo. Pero lejos. ¿Tú sabes la cantidad? Por la mayoría de peloteros no dan 48 honrones en la liga. Exactamente. Y Feli, al que no lo sabía, se hizo líder de honrones todos los tiempos en la pelota dominicana. Luego viene Mendy López a los cuatro años, me parece. Lo rompe. Lo impone un nuevo récord de 61. Saludos para Mendy López, mi hermano, mi amigo. Bueno, y mira, Mendy tiene mejor frecuencia de honrónera que tú. ¿Eh? ¿Para qué tú traes eso aquí? Mendy tiene mejor frecuencia de honrónera que tú. El player era más chiquito. Ahí va. Bueno, no es mentira. Es verdad. Pero usted tiene un corral. Digo, para un honrón. Sí, claro. Porque la bola tiene que salir. Pero no es lo mismo que usted juega en San Francisco, y juega en el estado de Quiqueya, y juega en San Pedro. O en la romana. Pero tú sacaste el pelota en Santiago, Feli, y de esos 60 y en Santiago. Pero yo no jugaba todos los días en la romana en Santiago. Santiago yo la saqué por el centerfield yo. Yo soy uno, pero tú la ha sacado por todos los centerfields de aquí en este país. ¿De los 6 plays? Pero todos, en San Francisco no lo voy a hablar, porque es el patio en mi casa. Oye lo que me dicen aquí. Oye lo que me dicen. Para que tú veas, que tú tienes razón. Juan Francisco, líder de Jornet, todo el tiempo. Sí. Juega su carrera. La mayoría de sus partidos son los de Julián Javier. Mendy López. No estamos quitándole crédito a nadie, señores. A mi compañero menos. No le estoy quitando crédito. Pero ustedes, conscientemente, fíjense bien ustedes. Ahora, vámonos a todos a lo profundo. Después que salimos de la Liga Dominicana, que tenemos que empezar a josear entonces ahora México y Corea y todo. Vamos a ver cómo están los números por ahí, si a veces están duros. A ver si todo el mundo se adaptó, como tenía que adaptarse. Ahí va. Tú jugaste en México y Corea. Exacto. Caballo en Corea. Y me ganan el MVP. Señores, yo tengo un récord que ustedes no lo saben. ¿Cuál es el récord? Y lo voy a decir para que estemos de lo voy a decir. ¿A que yo sé cuál es? ¿Cuál? Díganme. Dale a ver. ¿Cuánto quieres jugar? Bueno, vámonos a mil pesos para llevarte suave, decimos para la gasolina. Félix José, el único pelotero dominicano que ha ganado un MVP en México y uno en la pelota inmediata. ¿En el mismo año? ¿Eso no es el récord? Tú no me vas a venir a echar vaina aquí. ¿Y en Corea? Tú no vas a venir a echarme vaina. O sea, pues si es frío. Tú no vas a venir a echarme vaina. Hay un récord que ustedes no lo saben. ¿Cómo tú no lo saben? Ahí te inventaste otro ahora. Este es personal, pero es bueno. ¿Cuál? A mi compañero y queridísimo amigo José Nuño, uno de los mejores piches de esta liga. Y no me digan ustedes a mí que no. Ajá. ¿Tú andas? Yo estoy diciendo que no. José Núñez. El mejor de la liga. El mejor de la liga. Bendiciones para ti, hermano. Amén. Juan Ron en México, Juan Ron en Corea y Juan Ron en la liga. Ah, ¿se la sacaste? José Núñez. Ah, pero eso fue para fuñar José Núñez. Juan Ron en tres países diferentes. Se la ha sacado en tres ligas diferentes, Núñez. ¿Tú fuiste el mejor de los dominicanos pagados en Corea en su momento? Sí, pero no estaban pagando cuánto en el tiempo. Si me había quedado, me había murido de hambre. Cobrando lo que yo pagaba. ¿Cuánto pagaba? Pero fue bueno, gracias a Dios, porque necesitaba ese dinero. Ajá, te ganaste tu cuarto. Sí, estaba bien. Un saludo para Feliz de Sena, mi hermano, también. ¿Por qué fue Feliz de Sena? Me atacaba mucho con eso. ¿Con los cuantos? Yo lo quiero mucho, Feliz de Sena. ¿Pero por qué te atacaba, Feliz, con eso? Que me jodía mucho. Me molestaba mucho. Me molestaba mucho. ¿Sabes que nosotros... Nos encontramos y siempre estaba bien la cruzada y su checha. Hay un video suelto para Feliz. En Corea era una peleadita para que era una peleadita. Ah, que era un devolfe que le dieron a Feliz. Era un fanático que me pegó una cosa por ahí. Pero ese era un pueblo como el pueblo de... ¿Revoltoso? Sí, era un pueblo revoltoso y ya me traían un poquito cansado y me pegaron algo y me... Pero eso motiva al equipo a ganar. Juan Soto, se habla de 500 millones de dólares, 400 millones de dólares. El mejor bateador que tú has visto, te lo pregunto, porque mi papá anoche cuando le dije, oye, voy a entrevistar a Félix, me dijo, Félix José en su momento era lo que ustedes ven a Juan Soto, el físico, swing, swagger, parecido. Pregúntale por Juan Soto, papi, ¿qué tal es tu pregunta? Juan Soto es uno de los mejores bateadores que yo he visto en nuestra pelota de vía dominicana, porque cuando sube, empata rápido con poder, disciplina, en el home. Sube a grande vida un pelotero de hecho y derecho. No le he visto hoyo al muchacho. Tú ves los juegos de pelota y todavía ves... Pero miro, porque esos peloteros suenan, porque esos peloteros están dando... Tú tienes que... Tati Junior se está lesionando mucho, pero Tati Junior también es un súper pelotero. Porque Tati Junior el año pasado, mirando su temporada, se lesiona varias veces y termina dando 40 monrones. ¿Cuánto tiempo se salió? ¿Vladi, Soto o Tati? Vladi es un pelotero organizado que viene de abajo a perder la pelota y también... Son tres fichas en realidad que yo no quisiera como... ¿Elegido o no? Decir quién es mejor. Ok. Como un respeto no puedo decir qué es mejor. Para mí los tres son buenos. Son tres caballos. Son tres caballos de béisbol. Tú te hubieses adaptado, Feli, a este béisbol de sabermetría, de muchos números, de que todo está computalizado cuando ustedes jugaron otro tipo de béisbol. A ti si te hubieses hecho fácil tú que adaptarte a este béisbol. Claro, porque todo es una adaptación. Te lo digo, porque hay peloteros de tu época que dicen que no les gusta lo que está pasando ahora en el béisbol. Pero ellos no tienen que parar eso porque ya ellos no van a jugar. Ven, pegate el micrófono. Ven, ven, pegate aquí, por favor. Pero hay cosas de antes que te gustaban más que la de ahora. Este es como el día de mí que me pregunta a mí. José Antonio. El día de primera mi amigo, gran amigo, me pregunta a mí, pues, y ustedes cuando jugaban que la gente lo veía a ustedes a las cinco, a las seis de la mañana y decían él, la gente, a las cuatro, a las cinco de la mañana y él me pregunta esa pregunta y yo le digo, ¿y qué buscaban esa gente esa hora en la calle? Que te estaban viendo. Es verdad, es verdad. Yo le dije, ¿y qué buscaban que esa gente se abre en la calle? Es verdad. ¿Porque qué tú buscas si tú no trabajas? Ni en el pelotero. ¿Qué tú buscas? Porque yo puedo trabajar y el juego se puede terminar a las doce y pico a la una y yo puedo comerme un sándwich en la barra payana. Oye, ¿es tú un cervecista? ¿Por qué no? En la barra payana y un sándwich con, ¿verdad? Ahí bien. O para que jugo de lechosa, bacano. Ok. O si uno se dio dos ponches y no se quiere llevar eso para su casa, uno se para en un sitio se ve un trago para relajarse porque el pelotero tiene que relajar la mente. Tú no puedes venirte a dar tres ponches o que te va a llamar de un juego y llegar a tu casa para hablarle mal a tus hijos, a tu esposa porque tú eres encojonado. Pero bueno, tienes que ir hasta afuera relajándote para botar la presión y después llegar a casa a dormir y mañana es otro día. ¿Tú botabas mucha presión Feli de noche? O sea, ¿ibas a un sitio? Es la mejor forma de botar la presión en el de noche porque no hay sol. ¿Qué sitio estaban de moda en ese momento que tú te acuerdas que tú ibas? De noche solo quedo en el malecón. De noche estaba en el malecón. Mi gran amigo Yo-Yo sí que formó ese negocio muy bueno. ¿Cuál más? Para la relajación, el final, el sótano. Tú llegabas y tú cerrabas. No, no, tranquilo, normal, compartiendo como todo sanamente porque la gente se equivoca como que uno tiene que compartir y vivir su vida para quemar su estapa. Ustedes son seres humanos. Pero hay que quemar su estapa porque si yo no había hecho eso y me había estado como un viejo sinvergüenza ahora mismo dando vueltas por toda la calle. Es verdad. O con el tinte rubio. ¿Verdad que sí? ¿Qué te parece la Agencia Libre, Feli José? Ahora viene un acuerdo en la Liga Dominicana, la Fena Pepro, se logró la Agencia Libre que se tragó muchos peloteros en su momento, peloteros que no pudieron jugar, porque el equipo no quería, porque no le daban el chance y demás. A ti como ex pelotero, ¿qué te parece? Y como una persona que está allegada también a la federación. ¿A los cuántos años es para ser Agencia Libre? ¿A los cinco o seis años un pelotero que juega activamente ¿podrá ser Agencia Libre? Bueno, eso va a depender del mismo pelotero. La Agencia Libre va a depender del mismo pelotero, porque yo te voy a decir a ti, yo siendo gerente y tú tienes aquí cuatro niños que no juegas y tú estás con la organización mía y tú estás bien en tu gran liga, ni lo quiera Dios, te pasa algo y ahora tú necesitas mi organización al quinto año, lo que sea, para tú jugar, pero tú no me tienes a mí un 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 stack de número el cual yo haya visto que yo todavía tenía producción con mi equipo para yo poderte firmar o otro equipo que diga yo voy a firmar fulano porque lo necesito pero tú tienes que tener algo que te abarque a ti que el equipo te quiera porque yo te lo digo está bien eso y que por pelotero que vamos a poner con el Sol Liriano que le sucedió eso y uno cuántos peloteros aquí ¿Hablos Zona retirado con 32 años? pero esos eran peloteros que tenían trayectoria tenían trayectoria pero tú dices ahorita que te retiraron si hay peloteros que no tienen trayectoria y van a creer que porque tengan 5 años con los gigantes y jueguen 2 jueguitos y 3 jueguitos y después vienen y que que a gente libre y que ellos quieren y que no, no, no hay caso no, no por ejemplo en el caso tuyo yo lo voy a decir rústicamente la gente va a decir pues no hay churna pero en el caso tuyo tu hubiese sido probablemente la agencia libre existiera en ese momento y tu hubiera jugado un potencial para que un equipo decir dame jugamos porque yo recibí ofertas de mi hermano Omar Minaya hoy llamado Félix de Sena porque así que yo le digo ok para ahí te va a recogir si a que tu le dices a Félix de Sena tu le dices Omar Minaya Omar Minaya le digo o sea tu lo que quieres decir que cuando te retiraron de la estrella a Félix de Sena nos va fumando nos juntamos en Ciego Bowl ahí tranquilos vayan un día a Ciego Bowl para que nos relajemos que se llama de puro tuor hoy él es el que está vendiendo él es el él es el el que el que sabe que yo bueno hoy tiene una tienda es puro bien bueno si está bien él se fumó ocho puro diario ¿y tú? uno y medio y cosas así así suave no están entregados eso está de moda eso más que nunca ahora Félix aquí en el país va a morir no más temprano bueno pero es un gusto es un gustico bueno pues por su gusto muere que su gloria le zapa gloria yo te lo digo por su gusto muere que su muerte le zapa gloria me quedé pensando en eso me quedé entendiendo el tema de que me retiraron temprano de que yo tuve que hacer esto de de otra manera y saliste del juego sin tu quererlo y te fuiste a jugar para otro lado incluso entonces te lo digo porque en ese caso de haber existido la agencia libre te hubiesen dejado libre te hubieses jugado cinco años más aquí te hubieses jugado tres, cuatro años más perfectamente con el otro equipo yo no firmé con el escogido porque no llegué a un acuerdo con 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 Sergio no llegué no llegué a un acuerdo no porque yo iba a entrar a una franquista que se estaba formando nueva que era el equipo de los leones del escogido y obviamente yo hace cuarto quinto bate en ese equipo y era yo era un pelotero ronero en ese tiempo entonces yo sentía que el año que yo había tenido con la estrella no era un año bueno pero yo estuvo jugando lesionado y yo no lo sabe que era gerente del equipo de la estrella orientales ¿y fue que te votó? no, él no me votó pero él sabía que no tiene porque si me votó tampoco no hay resentimiento porque los peloteros nacieron para firmarlo y votarlo otro irse y todo así con eso no hay resentimiento no hay ningún problema el que se cree que ganó y él se cree que yo voté a Felido 6 y cree que está ganando una gran cosa que compro un trofeo y lo pongo en su casa y yo voté a Felido 6 a ver o que lo pongo en una tienda a ver si le van a dar mil pesos cuando pase por ahí tú sabes que el primer pelotero que yo vi en mi vida que usó una chaqueta con tres dígitos fue Felido 6 que usaba el 134 ah pero tú estás bien en los números tú tienes todos los récords yo te dijiste que yo no me voy a venir a echar no, no tú tú empezando la entrevista que sin echarme más tengo que darte tu ranking de uno de los periodistas más organizados y enterados oye, me ha dado otra cosa no me ha hablado del tema que yo entiendo que no se puede quedar pero que me hable de los 134 que por qué fuera que tú sabes ese número porque Efraén Valdés que era un pelotero que tenía 34 y con respeto y él estuvo primero que yo en el equipo del I6 y tú dijiste póngale un 1 al segundo no, yo solo a él ponme a mí el 134 pero entonces creo la marca allá allá que el primer pelotero que usó un número de estrecha y míralo y horondo que se pone no, no porque es bueno que eres amarga tú eres un echador de bailes tú eres una marca señor, eso no es creador eso es sentirse orgulloso de cosas que uno ha creado inocentemente tú eres una marca no, pero por un carisma que tú tenías pero inocentemente que hago eso pero me siento bien me siento bien hoy en día de que es verdad porque uno ve a Juan Francisco ahora y uno se traslada a Felipe claro, es verdad ¿tienes más poder que tú? ¿tú crees Juan Francisco? bueno, hasta el momento sí porque todavía está sacando bola yo no, yo estoy en mi casa pero la carrera de él fue más larga te digo en el momento tuyo de poder ¿tú crees que Juan Francisco es un pelotero que desarrolla más poder que tú? él siempre subió con un poderío porque él siempre subió dando horrones pero ¿yo qué puedo decir? un bombero no le pisa la manguera al otro y yo no voy a decir si él tiene más poder y yo o que yo en una entrevista de Erika Almonte dice que el mejor bateó de la liga dominicana que él vio era Felipe José bueno, Felipe José ganó un título de bateo con el 3 373 batió Felipe José por ejemplo aquí poco han bateado 370 sí y los horrones que estaban al lado de esos 370 y nada más hay que puyarlos los horrones que estaban ahí al lado porque ustedes nada más quieren pedir que los 370 pero los horrones que acompañaban esos 370 y la carrera se empujada que estaban ahí al lado eran temporada completa aquí los cuartos bates no ganan con campeonato de bateo oye bien una serie del caliente Julio Franco venía con el bate allá arriba acuérdense que era uno de los más los bateadores que había es verdad que Julio Franco se quitaba y le daba entre primero y segundo a la bola es verdad eso que se quitaba Julio Franco para los juegos grandes con las estrellas él dicen eso ese amigo mío ese amigo mío ese amigo mío no está bien no está bien no está bien ese amigo mío está pasado espérate oye una cosa dos cosas tres cosas tenemos todavía no 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 ese amigo mío aguanta no tiene nadie atrás aguante ese amigo mío está pasado tres cosas tres cosas Feli es parte de dos equipos legendarios de la República Dominicana uno de las estrellas que se queda a ley de nada en el año 2002 de clasificar a la final esa fue la final del Turilazo donde las estrellas le suspenden un juego por lluvia y el presidente de las estrellas había reconocido un pacto dentro de la liga que si un juego por lluvia no se iba a jugar y ahí tenía ese equipo Morgan Esmer ahí estaba Julio Lugo que fue en descanso Alfonso Soriano Franco Eusebio como receptor no Eusebio no Eusebio no Eusebio César de Vare César de Vare me mandó muy perdido en la enciclopedia de Vuelvo Abraham Núñez Abraham Núñez Félix José Vladimir Guerrero el Salón de la Fama ese tiene que ser el mejor equipo que se armaba aquí Félix ese equipo estaba súper bueno eso fue yo no entiendo que fue lo que pasó ahí que después que ese juego que llovió como un juego que se está jugando se va a quedar sorprendido estábamos en Round Rubens ¿no? como por qué porque había que dejarlo yo no entiendo que ley esas leyes se inventaron pero una ley que se inventan como aquí cuando van a cerrar el malecón que lo hicieron aquí nadie se da cuenta porque yo no me aviso ni nada Pedro Julio Astazo Willy Rovers el otro día había un carnaval en el malecón yo dije ¿cuántos carnavales que tiene el país? yo me lo encontré el fin de semana el sábado porque yo dije ¿cuántos carnavales que hay en este país? ¿por qué no pasó el mes de febrero? yo bajé y veo unos tipos diablos cojuelos estamos en tiempo porque está haciendo un tonto carnaval aquí no hay carnavales fue que los propusieron por el tema del COVID de la lluvia que se yo no y tiene otro equipo ¿cuál? vamos a Venezuela a una serie del Caribe donde estaba ese mismo año Vladimir Guerrero y David Ortiz en el medio de Yodo Félix José ¿cuarto bate? David alante y Vladimir atrás ¿cuarto bate? ¿cuarto bate yo? y salgo de la revista deportiva alante con Miguel Tejada que salió la revista deportiva la revista de Listing Diario salió hace años y salí yo alante o sea oye bien yo tenía la liga acá parada o sea tú estabas en el medio de dos salones de la fama oye eso tú puedes creer eso tú eres el mejor de la liga ahí probablemente ay Dios para acabar de mi parte para acabar yo él no se quiere ir yo tampoco me quiero ir le gustó el can a mí yo no me quiero ir de verdad es que tenemos a partir de Paula 91 Juego de Estrellas elegido en el año 1891 para el Juego de Estrellas se da un trago Juego de Estrellas de Grandes Ligas para que la gente no se equivoque de Grandes Ligas Félix José se hace viral en aquel tiempo ¿y por qué? porque Félix para el presidente de los Estados Unidos que entra al Clubhouse a saludar a todo el mundo y Félix que lo haga él la anécdota le dice algo al presidente ¿qué fue lo que tú le dijiste? no que le pedí mi machete porque lo necesitaba ¿qué pedí el machete Félix? no le pedí que me ayudara para que me diera mi residencia espérate espérate él llegó fue saludando todos los peroteros no hablamos después no fue ahí mismo fue después ok ajá después de ya después de salud después de salud a todo el mundazo sí tú gociaste te fuiste para allá sí pero yo lo tenía en proceso para que me acelerara más raro porque yo cuando saqué ese documento yo lo saqué sin tenerme que casar con nadie esa es la green card sí pero yo lo saqué sin tenerme que casar con nadie porque yo estaba preparando mi futuro en caso en cualquier caída que no me pasara como muchos peroteros como nosotros que le ha pasado que después que ya han estado en la liga y tienen una caída o algo van normalmente a buscar visa y esta los gringos son locos entonces te la niegan tú con 40 entradas y hagan algo así ok pero ellos te dicen que no ajá y a veces los peroteros se han quedado entonces eso me sirvió a mí para muchas cosas porque me sirvió cuando yo tenía que salir del país para jugar para México pero te broma el cuento cómo fue el asunto tú le pediste el asunto al hombre sí él estaba rodeado de la seguridad y qué te dice no qué seguridad ahí había un delincuente para estar rodeado de seguridad no porque lo recibió la Casa Blanca no estaba en ningún Casa Blanca estábamos en Toronto en el estadio no me dijo nada me saludó bacano y yo estaba en el juego de Estrella de los 21 tú se lo pediste el asunto que fue lo que te dijo que sí que iba a ayudar que me iba a ayudar que si me podía ayudar ahí no salió ¿cómo le voy a hablar en español? ¿y él le habló en español? ¿y él le habló en español? yo el bus y yo le habló en español ok pero ¿cómo le dijiste? pero tú estás más perdido que él ¿qué es lo que? ¿cómo le voy a hablar yo en español? ¿me voy a decir qué es lo que yo estoy diciendo? tu inglés era tan fluido en ese tiempo que tú le pudiste hablar pero sí claro porque yo fui una persona yo soy una persona de mente ágil aparte del presidente de la república cuando tú eres un jugador de béisbol que sale de grandes ligas y juega en tres ligas diferentes más es porque sale y se ajusta a la liga es porque una persona ágil de mente óyeme una cosa tú tienes a los pocos dominicanos que has hablado con un presidente de los Estados Unidos entonces bueno quizás sí porque yo, David Ortiz ¿quién es más? la minoría tiene la oportunidad de estar cerca el presidente de los Estados Unidos de verdad bueno yo hablé con uno yo he hablado con dos porque yo hablé con Jimmy Carter también cuando fue a Oakland ajá sí yo hablé con Jimmy Carter también cuando fue a Oakland ¿y qué te dijo el presidente? porque Jimmy Carter era amigo del dueño del equipo de Oakland Mr. Hacker el dueño de la fábrica Libar ¿pero qué te dijo el presidente de los Estados Unidos? cuando tú le dije yo me imagino que muy poca gente es que no podía ayudar en el proceso de micro no, no creo que no lo quiera fue algo que yo hice que es natural y simple y en Estados Unidos en Estados Unidos siempre se ha dicho que usted camina con la verdad sin romper las leyes aquí hay gente que se ha casado con personas para conseguir ese documento gracias a Dios no lo han descubrido pero si lo descubren es una cosa muy grande pero eso para esta gente es un decoro y es bacano ay me fui y me casé con una tibia polinera no, para eso eso es una maravillosidad lo que fue no lo que era pero aquí hay personas voy a decir una cosa aquí cuidado no, no, lo voy a decir no, no, no ningún cuidado pero aquí después que venían la gente que hacían líos que hacían todo su lío salían con carnet del DNI que hay con carnet de todos lados como, como que como de que tú lo sabes como ahora personas que hacían líos bueno, pues líos de todas clases y después dije con un carnet del DNI y aquí se lo daban entonces y lo sacaban ganando todo el mundo y la gente no decía nada entonces lo que yo hice que fue honesto lo que fue y eso no era ilegal eso no era ilegal y no decía no había ningún documento que decía que no se podía hacer y fue para tú coger una gente y pagarle 10 mil dólares y casarte y que te descubran te hacen un bollo entonces vamos a comparar esto con esto no, 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 no vamos a comparar esto con esto no, no, no te rías que te voy a tirar esto hay una cosa que es ilegal y otra que no vamos a comparar esto tiene razón como tú cambias entonces la modificación de edad de muchos de nosotros los peloteros con eso no, una cosa está mal y otra no es que lo que tú hiciste es ilegal vamos a, oye lo que te estoy diciendo ahora vamos a comparar vamos a comparar los hechos vamos a comparar la modificación de edad yo no estoy criticando eso yo estoy diciendo como se miran las cosas es que yo no estoy criticando porque todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer para conseguir lo que tiene que conseguir pero respóndeme que te dijo el presidente pero que me va a decir que me iba a ayudar que tú quieres que te ayudó claro que sí mentira pues por qué es mentira te llamaron después te dejaron ver que te llamaron ya todo está en proceso y llegó de una vez vamos a terminar vamos a terminar no, que tú crees que tú me vas a sofocar a mí que hay gente que dice con toda esta calle que yo te voy arriba que si tú has bateado no has bateado en ninguna él lo ha dicho otra vez ella es tú eres la que tú cogiste la ocasión es verdad que en Oclan te dieron clase de actuación ¿cómo manejaste con las cámaras? en Oclan no te dije que fue en Toronto cuando tuve la ocasión de Toronto tuvimos una clase porque habían personas que en ese tipo de entrevistas que estamos haciendo ahora le decían a los periodistas por favor no hagas esa pregunta los periodistas es un desafío para ellos cuando te quieren hacer una pregunta y eso se comete en un desafío entonces decían todo el tiempo ahora mismo uno entonces ¿dónde estamos tratando suave Félix? demasiado suave ¿dónde estamos apriton? pues huevita qué gran cosa con suave con qué ¿cuál es el pelotero? pero si no me gusta yo comer a mí me enseñaron a mí me enseñaron a mí me enseñaron a mí me enseñaron que si a mí no me gusta lo que tú te dices yo no tengo que pagar a mí no, tú no te vas a pagar esto es esto no te vas a pagar esto es lo que tienes que responder tú no te vas a trompar tú respondes si tú quieres si no ¿eh? esto es lo que vas a coger el chel chame ¿cuál es el pelotero cuál es el pelotero más bacano que tú has conocido? chulería, baile swing swing pues tú coincidiste con muchos peloteros duros sí el pelotero que yo amaba mucho que me gustaba mucho era Markey Moreno el difunto mi hermano y después el que lo reemplazó con eso a él porque siguió su mística de él que siguió la mística de él fue la manta de todo el club que siguió la manta que me dicen que la manta cuando se para bailar salsa hay que saltarse está viejo está viejo ya ah bueno ¿y tú? yo te entero tú le metes el baile feliz yo bailo mi salsa porque hay que bailarla para que el corazón no se apriete y por qué no hay que bailar está haciendo que yo voy a competir con el niño prodillo ni nada de esa gente no oye buena cosa con el niño prodillo ni Eminelfi que no salía de noche bailando salsa a las 5 de la mañana sudando gracias a la gente que estuvimos en este episodio tú vas a pedir el episodio a ver si tú le ves la que tú eres duro gracias a Genesis comparta la entrevista dele like póngalo el leito ya le dio like y sea parte de esta familia abriendo el juego que ya tenemos 20 mil seguidores gracias a todos los que se han inscrito y son parte de esta familia oyendo nuestra lo que estamos haciendo Félix oyendo de pie tú con la entrevista pero con su con mucho cariño afecto dándole gracias a Dios ha sido un placer compartir con ustedes en esta bella mañana en este programa se me parece mucho al programa que existe Buenos Días América ajá sí Good morning America Good morning America pero lo digo en español para que usted entienda lo digo en español para que usted entienda como tú no sabes inglés tú te levantas la mañana y tú no vas a decir tú no vas a decir tú no vas a decir good morning America sí pero te lo digo en español para que tú entiendas para que no te vayas a confundir me gustó estar compartiendo con ustedes en inglés y ahora ya es el tiempo de ir para casa denle like usted sabe que yo estoy en eso tranquilo un saludo para el monte también ha 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 ¡Gracias!